¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chabelería! ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido a un nuevo episodio de Botocarrera! ¡Es Alfor! Y sí, no os asustéis, estoy negociando Porque es que, no sé, estaba mirando a los jugadores descontentos Para ver si yo podía subir la valoración de Manager, ¿no? Renovándolos Y de repente me he encontrado que estaba descontento Lee Y he dicho, ¿Pero cómo está descontento Lee? ¿Si hay titular aquí? Y he dicho, pues voy a renovarlo Voy a renovarlo porque no está contento con el contrato Y he dicho, pues Pues si uno de los jugadores más importantes de la serie no está contento Pues tenemos un problema, así que vamos a renovarlo No, esta cláusula, la verdad, me la tendría que haber ahorrado No, no queremos cláusula Le vamos a poner un rol de importante No sé qué rol tiene ahora mismo, si clave o algo así No es que tenga un rol bajo, ni mucho menos, pero En vez de 500 vamos a ponerle 1000 A ver si así, pues se queda más contento 1000, 5000 de prima Va finísimo, va finísimo, vamos Que diría que va a ser el mejor pagado del equipo Y de lejos, creo que lo he puesto demasiado Creo que no tendría que haberle puesto tanto, pero Bueno, mientras Mientras el resto no se rebele Estos 1000 que va a cobrar Lee Lo van a mantener contento Bueno, al menos ahora no está tan descontento como antes Vale, bueno, algo es algo Estos dos jugadores no puedo renovarlos y es por eso Que siguen muy descontentos Pero bueno, tenemos 67 de valoración de manager Estamos con nuestro Salford Y bueno, pues hay que Hay que empezar a ganar, hay que empezar a ganar Es que no queda otra, ¿no? O empezamos a ganar O simplemente por la valoración de manager Por los resultados El equipo va a estar descontento por los resultados Y vamos a acabar realmente mal Félix Ávila Que estaba descontento Pues ahora estás contento 67 de valoración de manager Y partido en casa contra el Plymouth A ver Es que claro, nos ponemos Nos estábamos metiendo en una situación peligrosa Nos estábamos metiendo en una situación de que De que tengo que empezar a jugar el partido Porque si no esto se nos va a ir a la mierda Así que vamos a jugar contra el Plymouth Voy a jugar además con los suplentes A ver si así Se le quita la tontería, por ejemplo, a Edwards Que está muy descontento Se le quita la tontería también a la parte de los suplentes O a ti Eh... Sí, venga Juevemos en Moorlane No es un estadio oficial Pero yo le cambié el nombre Para que fuese el estadio de Salford Y nada, jugamos en Moorlane Con los suplentes Contra el Plymouth en casa Y a sumar victorias Que es imprescindible Aquí estamos en Moorlane Lloviendo, lloviendo, lloviendo bastante Lloviendo bastante ¿Qué ves estamos? Estamos en febrero, tío ¿En serio? Está cayendo esta en febrero Estamos en Reino Unido, bueno Bueno, en fin Vamos al partido Y vamos a por una victoria Pues... Pues que puede ser bastante clave Ojo, Mendoza que llega a línea de fondo Y Mendoza, además Sí, sí, sí Habéis oído gol, gol, gol Sí, sí Porque he ido a silenciar el altavoz Y sin querer lo que he hecho ha sido subirlo Pues empezaba bastante bien Como ya no ha dado donde se pase Creo que le ha hecho un caño además al defensa Y Mendoza que cruza ese balón Y marca primero No podríamos empezar mejor Ojo a la pared que tira con Edwards Y el portero que hace una salida Lamentable Es que cruza Al palo Y para adentro 2 a 0 Pero qué balón Con la 2 Mañano para Edwards Madre mía, qué golazo, ¿no? Estamos jugando demasiado bien La verdad No os voy a engañar Estamos jugando demasiado bien Mendoza creo que ha sido Que ha marcado otra vez Doblete de Mendoza Increíble Ojo a la interrera de Edwards De nuevo El tiro que va muy flojito Y la primera parte Que va a acabar Con un 3 a 0 Bastante contundente Y que refleja una realidad Que es que hemos sido Muy superiores a la primera parte La verdad Che Plymouth Ha ofrecido muy poco Ha ofrecido muy poco Pero el portero también Hay que decir que ha fallado En el segundo gol Ha fallado claramente Y bueno Pues nada Pues vamos a seguir ¿Qué voy a decir? Tengo que reconocer Que la segunda parte No ha tenido nada que ver Con la primera Ha sido una segunda parte De tener una última Vería ahora En la que el balón No ha salido ¿Vale? Para que me entendáis Ha sido una última media hora En la que intentaba atacar yo Perdía balón Recuperaba el Plymouth Salía al ataque Robaba yo Y vuelta a empezar ¿No? Ha sido una segunda parte De mucha lucha De mucho trabajo De trabajar todo el equipo Moyano Edwards ¿No? Los jugadores de ataque Trabajando en labores ofensivas Y bueno La segunda parte La verdad es muy aburrida No ha habido ocasiones Es que no ha habido ocasiones Es que en la última media hora Es lo que he dicho El balón no ha salido Así que ya me podéis entender ¿No? Ya Os podéis imaginar Cómo ha sido esa segunda parte En fin Gran partido Mendoza me ha gustado bastante En ese centro del campo Con mucha llegada Luis Mendoza También Edwards Ha estado bien en la banda izquierda Es uno de los mejores De este equipo suplente Y Moyano Que si no me equivoco Sigue siendo el pichiche del equipo ¿Ha abarcado Moyano? No Ha abarcado dos Mendoza Y uno Y uno Edwards Pero bueno Moyano creo Si nadie lo ha superado En los últimos episodios Debería seguir siendo El máximo goleador ¿Mendoza ha sido el hombre del partido? La verdad es que sí Ha jugado fenomenal Gran partido de Mendoza Hay que felicitarlo ¿Os habéis tomado la revancha Contra el Plymouth? ¿Cómo os habéis preparado Para este encuentro? Pues Pues he jugado el partido Y la otra vez fue simulado Es la explicación que te puedo dar ¿Esperabais un partido más reñido? Hostia Eso ha sido un paseo No lo he leído He cogido eso Solo por el símbolo Por las palmas Por el aplauso Que quería dar ahí Pero hombre Que ha sido un paseo En la primera parte En la primera parte En la primera parte sí Sí, sí, sí En la primera parte sí En la segunda Para nada Hemos ganado un Plymouth Que no sé ni en qué posición está Ni nada He jugado contra el Plymouth Pues por qué partido que ve ahí Es un equipo de mitad de tabla Tampoco No es de los top Y hemos salido De la última posición Lo que ha hecho Que la valoración de Manager suba Cosa que Agradezco Agradezco Muchísimo Se quiere llevar A Morgan Edwards No ¿Qué potencial tiene? ¿Quién es Edwards? Edwards Hablemos ¿Qué potencial tienes? Potencial de Edwards Demuestra tener gran potencial Mejor De lo que tenemos ahora mismo No No, no, no se va a ir El que sí se puede ir Es Manuel Soria Estamos ahí negociando Pero Edwards no Edwards no Se va a ir No sé cuántos dos jugadores Tengo firmados para salir Pero Pero me gusta Que vayamos vendiendo jugadores Vale Partido de otro Contra Stephen H Vale Vamos a la mesa previa No sé en qué posición Estará este equipo Pero Nos enfrentamos a ellos Fuera de casa Y a ver qué me gusta Podría darle la vuelta A la tortilla Tenemos que intentarlo Tenemos que intentarlo ¿Qué quieres que te diga? En el partido anterior Sufristeis una derrota espectacular A manos del Stephen H ¿Podrá ganar el Salfor esta vez? Hombre Yo sé una cosa Si perdemos No va a ser una derrota espectacular Si perdemos Va a ser por la mínima Y yo diría que se puede Quizás Se matar ¿Hay posibilidades de que ¿Hay posibilidades de que el Stephen Hicks gane? Pues sí Tenemos bastantes opciones de ganar Mira voy a decir esto Porque va a subir la moral del equipo Pero Tenemos bastantes opciones de ganar Permíteme dudarlo El Stephen Hicks que está Está arriba Y tanto que está arriba Está quinto Y tanto que está arriba Como que está quinto A ver La cosa sería Mirar ¿Qué plantilla tiene este equipo? ¿Cuál es La valoración media De este equipo? Así Como curiosidad Busquemos La valoración media de este equipo Es 62 ¿Cuál es La valoración media de mi equipo? Vamos a hacer Un cálculo Rapidísimo Pero rapidísimo Es que Rapidísimo 62 Más 61 Lateral derecho 61 Central derecho Perdón Central izquierdo también 61 60 Galeano 61 Lee 67 López 60 White 63 Moore 63 Campos Y 65 Álvarez Si todo esto Lo dividimos entre 11 La media de mi equipo Aquí lo vais a ver Vale aquí lo vais a ver A ver si va bien Lo voy a ver Lo acercado La media es 62 con 18 Vale Esta es la media De mi 11 titular Es decir La media de mi 11 Y la media del 11 Del Stegenage O del equipo Claro es que esto es de la plantilla Del Stegenage Pero vamos que El 11 tampoco tiene que ir Estoy mirando aquí las medias Tiene como delante Como delante No titular un tío De 60 de media Como medio central defensivo Uno de 59 Que sí que puede haber mejorado La plantilla Pero No mucho más Hablamos de que Tenemos un Mi 11 Tiene la misma media Que su plantilla Entonces Entiendo que Ya no solo contra Este Benitz Que está quinto Sino contra el resto De equipos de la liga Tenemos que empezar A sumar victorias Tenemos que empezar A sumar victorias Las matemáticas No fallan Las matemáticas No fallan Claro que no Claro que no El Stegenage Quinto Y al carrer Quinto Y al carrer Uff Que subidón Que subidón Me pongo aquí a mirar La media De la Stegenage Calculo la media De nuestro 11 Y ganamos el partido Porque las matemáticas Son las matemáticas Si tenemos un 11 Que es del mismo nivel Hombre Podemos perder Claro que podemos perder Pero El momento de empezar A sumar victorias El momento de empezar A sumar victorias Y justo lo digo Y pum Y facturamos Y victoria Y ganamos Joder Bien 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 Tío Bien Además el Exeter Ha perdido Y ya está a 5 Que sigue siendo Una ventaja Bastante alta Teniendo en cuenta Los resultados Que estamos Consiguiendo nosotros Pero No está mal Y el Moricambia Ha ganado Tío Yo no sé Si me estás vacilando No, no, no No me está vacilando nadie El Moricambia Ha ganado Al Grimsby Y está en octava posición De todas formas El Moricambia No debería acercarse Deberíamos empezar Nosotros A alejarnos de ellos Pero No deja de ser curioso Ese detalle White ha subido a 60 Igualmente le he puesto El entrenamiento triple A ver Porque se me ha olvidado Olvidarlo Estamos aquí con la emoción Del momento De la victoria Y se me ha olvidado No pasa nada Manuel Soria 150.000 150.000 El 140.000 De valor Tiene Voy a negociar Sin guardar Voy a negociar Sin guardar Por cierto Estoy adelantando El vídeo De esta serie Lo comento así Como dato Por si me ponéis Un comentario A lo mejor El comentario No lo leo Hasta 3 episodios Después Pero es que Tío Tengo un vicio Con esta serie De verdad Me encanta Esta serie Mira 180.000 No hará ninguna locura Así que Si no quieren pagarlo Adiós ¿Habría aceptado Venderlo por 160? Sí Pero si con 180 Me está rechazando Así de primera Me da igual Da igual Porque Al final Cuando va a estar En vender al jugador Más valor va a tener El jugador Y más dinero Lo voy a sacar Así que Tampoco es un problema No venderlo ahora Sí, sería conveniente Hombre Ya que hemos recibido Una oferta ahora Y podría haberlo vendido ahora Sería conveniente Venderlo antes Que acabara la temporada Pero que si no se puede Pues no se puede No pasa nada De todas formas El jugador No va a salir Hasta que empiece la siguiente Así que No hay prisa No hay ningún tipo de prisa Mira Voy a poner aquí 200 y 160 de mínimo Vale 160 de mínimo ¿Qué era para 160 de mínimo? Pues adiós muy buenas Adiós muy buenas Ya está, tío Un mensaje ¿Qué? Maresca Maresca Venimos de un subidón Venimos de dos victorias seguidas ¿Eh, Maresca? No es el momento No es el momento Maresca ya va siendo mucho Pero no en ese momento Hay algunos que me está diciendo Sigue entrenando los jugadores Cuando tengan más de 60 No sé si es que no habéis visto Igual es que no habéis visto Vídeos donde explico Qué es lo que iba a hacer Pero bueno Ya lo he explicado en los vídeos anteriores Que la idea era subir Todos a 60 Y ahora que están todos en 60 Todos a 65 Y una vez que estén todos en 65 Todos a 70 Es la idea Es la idea Pero no me habéis dado tiempo De desarrollar esa idea Lo digo por algunos comentarios Que he leído No sé ni en qué episodio He leído Porque es lo que digo Como estoy pegándole aquí Un vídeo a esta serie importante Pues voy un poco Grabo vídeos atemporales Completamente Estoy grabando este vídeo El 29 de enero Y yo no sé cuándo vais a ver este vídeo Pero yo estoy grabando El 29 de enero Y este vídeo Lo vais a ver El 7 de febrero Claro Es que Estamos Estamos en una situación Una situación curiosa Y atemporal Partido contra el Colchester En casa Venimos del subidón De ganarle al Stevenich Que es quinto Y por supuesto De ganarle el partido Que he jugado Todo vuestro Equipo Equipo Todo vuestro En casa Tenemos que sumar ya Tenemos que sumar De 3 en 3 Tío Ha llegado el momento Tío Ha llegado el momento Toda la serie Esperando este momento Episodio 18 Con el reinicio Y todo eso Pero bueno Episodio 18 Empezamos a ganar Partidos Dos victorias Consecutivas Estamos ahí Estamos ahí Campos Y López Nos habla Victoria López Que decían del rendimiento Que rendimiento Que rendimiento De López Si es el líder De este equipo Hombre Pero no se puede dudar De López 83 de valoración De manager Me encanta jugar Con este equipo Dice Mendoza Y a mi me encanta Que juegues Mendoza De verdad Que jugador Que interior Contrata llegada Tío Increíble Mendoza El partido Que ha hecho antes Estamos en un momento Muy bueno Estamos en un momento Vale Aquí Entrenamiento Vamos a ver A lo importante Jugadores para entrenar Tenemos a Volati entrenando Si Al delantero Campos Campos tiene buen potencial Está entrenando también Vale Más jugadores con buen potencial López Está entrenando López No, pero López Tiene 67 de media López de momento Puede esperar Lee Vale Vamos a entrenar A Lee Dylan Lee Vale Nuestro Medio centro defensivo ¿Qué más? White no tiene buen potencial Estoy entrenando Evidentemente Jugadores con buen potencial R. Hernández R. Hernández Que lo siento Roberto Roberto Hernández Nuestro Lateral izquierdo Que está jugando a la derecha Por la situación De De la plantilla Y por último Podríamos poner a entrenar A uno de los centrales Sánchez o Mancilla Mancilla por cierto Me ha visto que puede jugar De lateral Pero De momento Prefiero tenerlo de central Además Creo que sabíamos Que podía jugar De lateral Y Sánchez Si no me equivoco Puede jugar De medio centro defensivo Pero Es que ahora mismo Mancilla y Sánchez Han formado ahí una pareja En el centro de la defensa Que son los salvadores Vale Vamos a quedarnos Con estos 5 jugadores Entrenando Lo dicho Estos jugadores Los llevaremos a 65 Llevaremos El resto De jugadores De los titulares A 65 Y cuando estén todos A 65 El próximo objetivo Será 70 Y así poco a poco Iremos subiendo A los jugadores A la par Vale Gracias por tener fe en mí A pesar de no ser Uno de los pesos pesados Del equipo Eres un orgullo Para mí De verdad Luis Mendoza Muy feliz Tío Hemos pasado de jugadores Muy descontentos A jugadores muy felices Porque llevamos 3 victorias seguidas Porque hemos salido del pozo Será una broma Ha vuelto a ganar En Morecambe Será una broma Ha vuelto a ganar En Morecambe Tío Yo flipo Tío Yo flipo Tío Empezamos a ganar partidos Nos empezamos a ir De la zona baja Y el Morecambe Ahora suba 2 victorias seguidas ¿Y el Exeter qué? ¿Y el Exeter ha ganado también? Me estás tocando los huevos Me estás tocando los huevos Van a empezar a ganar Ahora que estoy ganando yo Tío Si empiezan a ganar Ahora que estoy ganando yo No me voy a salir del pozo El Colchester Por cierto ¿En qué posición estaba? El Colchester El Colchester Estaba segundo Hemos ganado al Al quinto o sexto ¿No? Quinto o sexto Que estaba el Sevenich Y al segundo Vale No es que hayamos empezado A ganar partidos Es que hemos pasado De perder contra el Crowley Town Que Crowley Creo que estaba No, no, no Pero la tabla pensaba Que estaba más arriba Hemos pasado de perder Contra el Crowley Town De mitad de tabla A ganar Al quinto Y al segundo Y todo Después de haber ganado El Playmouth Con los suplentes O ese partido Les ha hecho cambiar La mentalidad O es que de verdad Ahora pues tenemos Un equipo capaz de competir Y estábamos teniendo Mala suerte Con los resultados Con los dos Tres últimos resultados Simulados No sé que es lo que Ha pasado exactamente Pero yo te firmo Seguirá Morgan Edwards Quiere un traspaso A ver No has hecho nada Para solucionar los motivos Por lo que desea abandonar el club No les gusta que haya gente Que esté contenta Así que sería mejor Véndelo contra él Por favor Busquen un comprador apropiado Es que yo no quiero vender A este jugador Pero Me están obligando No sé Mira que tiene El transfer request Y todo eso Pero Y no lo puedo quitar De transferible Pero es que tampoco He recibido ofertas por él No puedo vender a un jugador Porque no he recibido Ah, espérate No, no Sí, sí he recibido ofertas Ah, claro He recibido ofertas Y estoy restazándolas Claro, sí Eso me suena A ver Vamos a guardar la partida No quiero perder a Edwards Pero tiene toda la pinta De que lo voy a perder Lo voy a perder Lo voy a perder Porque tiene rol clave Y no es clave Ahora mismo Es la razón por la que Voy a perder a este jugador Me ha bajado la valoración De manager Solo por esto, tío Ya vamos a hacer La victoria seguida La mejor racha De toda la temporada Y me vas a bajar La valoración de manager Porque Edwards Se quiere ir Te puedes ir a tocarle A otros La verdad A ver, Soria 180 180 Y este equipo Se va a pagar 180 Vais a pagar 180 He dicho Que vais a pagar 180 Y a la tercera Vais a pagar 180 Pues no Pues no Vais a pagar 180 Pues nada Pues me salgo Entro otra vez Y me pagáis 160 Y esta vez Si he guardado Porque Ya la oferta Era mejor que la otra No, 170 Por lo menos Había subido 20.000 más Que el anterior Vale, pues por 170 Saldrá a menos el Soria Bueno, pues nada Pues hay que aceptar Lo que el juego diga No me deja subirle 10.000 euros Madre mía Se va a arruinar El equipo este Por 10.000 euros Es increíble Vale, pues nada 170 Vamos a conseguir vender A menos el Soria A uno de esos jugadores Que ha salido de filial Pero bueno, bueno Un poco es Nada del otro mundo Y que por eso Lo vendemos Vale, partida contra el McElfield Seguimos con nuestro 11 titular En principio Yo creo que ya no vamos A tener más partidos Entre semana Pues si vamos a tener Más partidos Entre semana Por ejemplo Contra el Manfield Y por ejemplo Contra el Leiton Orien Leiton Orien Que por cierto Es un equipo De nuestra liga Aquí quedaron 5 10 11 11 partidos Que no Estamos hablando De que el siguiente episodio Es final de temporada Estamos hablando De que el siguiente episodio Es final de temporada Ojito a eso Un trojo con eso McElfield Sanford Vamos a ver este partido No nos ha tiempo A remontar No nos ha tiempo A meternos en playoff Pero nos ha tiempo A terminar De buena manera Perdemos la racha Perdemos la racha Pero bueno Era un partido fuera Y no hemos perdido Importante No hemos perdido Veníamos a estar Toda la temporada Perdiendo partidos Y ahora Bueno pues hemos sumado Dos victorias Contra equipos importantes Mal resultado este Realmente contra El McElfield De la zona baja Es increíble Que hayamos ganado Al segundo Y al quinto Y empatemos Contra el McElfield Pero bueno Son las cosas De la simulación ¿Aquí qué ha pasado? ¿Se ha lesionado alguien? Tiene toda la minta ¿Quién se ha lesionado? Volante No sé cuánto tiempo es Pero voy a entrenar a Ortiz No, no lo es Voy a esperar Si es una lesión leve No voy a perder Un entrenamiento En el portero suplente Pues sí Voy a perder un entrenamiento En el portero suplente Incluso dos Incluso dos Horacio Horacio lo siento Ya entrenarás Pero ahora mismo Necesitamos un portero Que Que pare Necesitamos un portero Que haga algo de verdad Con lo bien que estábamos Tío Se nos lesiona ahora el portero Y encima ha sido En el entrenamiento Las míticas lesiones En el entrenamiento Que hay Mil lesiones En el entrenamiento Por temporada Aquí en el modo carrera Y en la vida real Habrá una o dos Por equipo Y aquí hay mil Es una locura, tío Sí, efectivamente Ha sido una lesión En el entrenamiento En el partido No ha pasado nada Pues me parece una mierda ¿Qué querés que te diga? Pues ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? No tengo mucho que decir O sea, acabamos De perder al portero O sea, acabamos De quedar sin portero Oferta por Morgan Edwards A ver ¿Cómo podemos hacer Para que parezca Que estoy negociando Pero sin estar negociando Pues pidiendo 500.000 Estoy intentando retrasar Lo inevitable Y es que este jugador salga Que este jugador salga Es algo inevitable Pero estoy intentando retrasarlo Que conseguimos retrasarlo Bien, que no Pues sería una pena Sería una pena Porque es mejor que Álvarez En cuanto a potencial Quien sabe que los potenciales Pueden subir Pero Que no dice que el potencial De Álvarez va a subir Igual lo sube Igual lo sube Me tengo que callar Pero Pero ahora mismo Pues no No ha subido su potencial Tiene un potencial Que no es bueno Que no llega ni siquiera a 80 En fin Ya negociamos un nuevo contrato Con este jugador, tío ¿Cuándo subí yo a Eduards Al primer equipo? Eduards ¿Cuándo subí? Subí a este jugador En noviembre Claro, es cierto Todavía no ha pasado mucho tiempo Entonces No puedo No me da la opción A renovarlo Que A ver, también es probable Que cuando pueda renovarlo Por tiempo No quieras renovar el jugador Porque está enfadado Pero Pero si me hubiese dejado Renovarlo antes Le habría quedado Ese rol que tiene ahora Y Y estaríamos bastante mejor En fin Bueno, tío Voy a quitarlo de aquí Del banquillo Lo tenemos 6 semanas fuera Prácticamente se pierde Lo que queda de temporada Aunque quedan dos meses Y se pierde el mes y medio Pues ya me dirás Llega a los últimos partidos Y Y para qué, ¿no? Y para qué va a llegar Esos últimos partidos ya Pero bueno Hay que Hay que tener a Ortiz Ahí en la portería Que Ortiz Fue el portero titular Durante bastante tiempo Hasta que apareció Volati Y que recupera la titularidad No por No por rendimiento No por potencial Recupera la titularidad Por una lesión Vamos a dejar el episodio de hoy Para este partido Contra el Bradford Y para el siguiente Y último O sea, al final de la temporada Tendremos nueve Partidos Las nueve últimas jornadas De esta liga Uy, 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 uy Se ha empezado a caer esto Se ha empezado a caer esto, chicos Se ha empezado a caer Se ha empezado a caer De tres victorias consecutivas Uno jugado Cierto A empatar contra el McElfield Y perder contra el Bradford Chicos Se ha empezado a caer Pintado Muy bien Este partido No tendríamos que haberlo hecho Este partido No tendríamos que haberlo hecho En fin Vamos a dejar Este episodio por aquí La situación que habríamos ya No, madre mía Se ha empezado a cabrear todos Se ha empezado a cabrear todos Intentaré arreglar El descontento De algunos jugadores Si puedo Fuera de cámaras Y si no, pues nada Pues se hagan descontentos Tío, que queréis contigo Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado ¿Sabéis que es así? Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!